Hola, soy Loro Fontelas, CEO y cofundador de Rayola Networks y en este vídeo quiero que veamos cómo meter una tarea cron, una tarea programada en cPanel. Realmente la herramienta de cPanel para tareas cron es muy simple, no tiene mucha historia, pero es una herramienta que tampoco, o sea, que en el vídeo te voy a enseñar cómo utilizarla, pero que lo que le tienes que meter, la tarea que tienes que meter, eso tiene que venir, por ejemplo, de la aplicación en cuestión que necesita una tarea programada, como puede ser, por poner un ejemplo, onCloud o NextCloud, o porque estamos desactivando el pseudo cron del vp cron de Wordpress y queremos pasarlo al cron de Linux, algo así, ¿vale? Entonces, nos vamos a la interfaz de cPanel y bajamos hasta, bueno, podemos buscar cron, que es lo que voy a hacer yo ahora, porque, vale, vamos hasta avanzado, la cajita de avanzado y nos vamos a tareas cron. Y ahora tenemos esto, ¿vale? Tenemos esto. ¿Qué debemos hacer? Pues esto, no le prestamos atención y nos venimos aquí. Lo primero, podemos elegir la periodicidad, ¿vale? Al final es una tarea programada que lo que hacemos es programarla para que se ejecute cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner cada cinco minutos, una vez cada cinco minutos. Aquí podemos realizar modificaciones para que se ejecute a una hora exacta o cosas similares, ¿vale? Si queremos modificar esto de una vez cada cinco minutos a una vez cada diez minutos, pues cambiamos aquí y ya está. Esto es simplemente ir jugando con estos controles que, como ves, al final es lógica, ¿vale? Dependiendo de lo que necesitemos. Y por último, aquí abajo en comando tenemos que poner la tarea. Yo sé que no es lo más, digamos, intuitivo del mundo, pero es una herramienta avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente se hace, los CMS están preparados para que el usuario principiante no tenga que hacer eso. Por ejemplo, el vpcron de WordPress hace que no tenga que, que cada vez que instalas un WordPress no tengas que venir a la herramienta de crons a meter una tarea. La ejecución mediante un pseudo cron también, que va con cada hit de on cloud o de next cloud, hacen precisamente que no tengas que venir aquí a meter la tarea cada vez que instalas un next cloud o un on cloud, ¿vale? Entonces, es una herramienta avanzada. Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner como ejemplo esto. Esto es para desactivar el vpcron, para ejecutar con el cron de Linux, que al final lo que hacemos al añadir la tarea aquí en cPanel es ejecutar esa tarea con el cron de Linux, ¿vale? Simplemente que cPanel no se está haciendo de interfaz gráfica. Entonces, nada, ponemos aquí en comando esto. Yo voy a poner, imaginaros, mi web, ¿vale? Voy a poner aquí alborofontera.com por poner un ejemplo, ¿vale? Y ejecutaría esta tarea que, por ejemplo, vuelvo a decirlo, es el cron de WordPress cada 10 minutos, ¿vale? Pulso añadir y se añadirá aquí. Y ahora mismo, cada 10 minutos se está ejecutando esta petición mediante wget, que es un comando de Linux, a esta URL, que el objetivo es simplemente que se ejecute esta URL una y otra vez, ¿vale? No hay mucho más. Esto sería una tarea programada. Y así se usaría el sistema de tareas programadas de cPanel. Como ves, es muy fácil. Simplemente debemos saber qué necesitamos meter ahí. ¿Qué queremos borrarla? Pues simplemente eliminar y ya estaría. Si quisiéramos cambiar la periodicidad, editar y volvemos a lo mismo. Con esto podemos poner la periodicidad que nosotros queramos. Por ejemplo, si nosotros queremos que cada día se ejecute, ¿vale? A las 7 de la mañana una tarea, pues simplemente hacemos esto, ¿vale? Bueno, aquí. Ponemos todo así y esto se ejecutaría a las, independientemente de lo que acabo de poner aquí, ¿vale? Se ejecutaría todos los días a las 7 de la mañana, ¿vale? Nada más. Esto sería todo. Gracias. 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 Gracias.